Los leones buscan clasificación, gigantes buscan mantenerse por vida. Y vuelve a la cuarta edición de la Muestra Internacional de Belleza, Salud, Energía y Bienestar. Más detalles en vida social. Más detalles en el mar, lunes a viernes, a las 7 de la noche, solo por Antena Latina. Estamos contigo. Conmigo. En el fútbol con el exote, el despertador, noticias preso 100 en tu celular.